¿Sabías que McDonald's se reinventó para ingresar al mercado de la India? La empresa McDonald's debió cambiar el ingrediente principal de sus hamburguesas, la carne, para poder ingresar al mercado de la India. Tuvo que ser flexible y adaptarse a una realidad diferente. No podía hacer las hamburguesas de carne en la medida que la vaca es un animal sagrado en la India. La opción de McDonald's para ingresar al mercado más grande del mundo fue producir hamburguesas vegetarianas. Producto que la gente aceptó con mucho gusto. Este proceso fue tan exitoso que impulsó a la empresa a incorporar hamburguesas de vegetales en la mayoría de los países del mundo con igual éxito. McDonald's demostró que para crecer, una empresa tiene que ser innovadora y flexible a los cambios.